Tiene que decir salir para la calle, pero con dos padres de... Eso, eso, señora, ahí con dos recorres, a dentro, a dentro, a dentro, a dentro, a veras. Venga, chiquilla, ve como suena, juventud es así. Hoy me toca a mí, salir para la calle. Tú siempre lo haces, no me miras que me desvanezco. Hoy me toca a mí, salir para la calle. Hoy me voy a quedar, no, no. A fuerza, hoy me toca a mí, salir para la calle. Tú siempre lo haces A ver cómo sonar la última Ahí me toca a mí A mí no me voy a quemar Nada más a mí A ver, a ver, a ver Soy la guerra de mí por eso, ¿no? Sabelero Me acabamos a ti Y un poco libre Argonía Soul ¡Ve! A ver, cintura A ver, cintura A ver, cintura Y cintura de los muchachos ¡Ah, Dios mío! ¡Aplausos! Como dice el toro Ahí un patito ¡Eso! ¡Venga, paro en la rubia! ¡Piki piki piki! Demasiado Y yo le salto por la izquierda Se va para la derecha Y demasiado Y yo le salto por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ya no quiere bailar Yo creo que si quiere Miguel lo que pasa es que le te da vergüenza Porque ustedes no saben hacer el piqui 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 por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. ¿Y demasiado? Si yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Oye mira, hay algunos que no... Le se vengo un aplauso, le se vengo un aplauso. Un aplauso. Pero hay algunos que todavía no conocen, todavía lo de la izquierda y la derecha todavía no. Vamos a verlo. Le digo, no, yo me dicen goodbye, le digo, nena como tú ya no hay, dice que tiene novio pero yo no le creo, es que se complica cada vez que la ve. Pero si me lo vamos a chicar y lo que yo quiero, que bailas contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dicen no quiero. Pero si me lo vamos a chicar y lo que le pasa, conmigo ya no quiero bailar. Y demasiado? Y yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Y demasiado? Y yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Y yo me gusta pero nunca me lo paso, y yo me mire como súper payaso, el que me interesa de alquina no tiene razón. Y yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no quiero bailar. Y yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Y yo le saco por la izquierda se va para la derecha, no se lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Oye mamita! Ven a�itez Por este ladrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!